Bueno chavales, ¿cómo estamos? Hoy estamos en un segundo vídeo de Bad Guiz at School y hoy os voy a enseñar un tutorial de cómo desayunar en el recreo. Os voy a decir la mejor opción para todo el mundo para comer bien en el recreo y tener energía para ser un matón en la vida virtual, ¿vale? Como yo estoy haciendo en esta serie. Bueno chavales, el desayuno de los campeones, ¿vale? Esto es un tutorial, esto, esto es único, ¿eh? O sea, le tenéis que dar un pedazo de aire porque esto es único, esta receta no la sabe nadie. Lo que necesitamos para tener un buen recreo nutritivo... Esto no sé lo que hace aquí. Necesitamos pan, ¿por qué? Porque nos vamos a hacer un bocadillo, obviamente un bocadillo nutritivo. ¿Con qué? Con chorizo. Esto era lo que yo desayunaba siempre de pequeño, así estaba de gordito, pero bueno, me daba energía, me daba energía para ser un buen estudiante. Yo sacaba buenas notas, ¿eh? Chorizo, chorizo y bueno, chorizo. Mi madre me echaba todo el bote, la verdad, todo esto. Pero bueno, ahora que estoy un poco a dieta, pues tampoco tanto. Ahí está, bocadillo de chorizo para el recreo. Buenísimo. Es difícil de digerir el bocadillo de chorizo, por eso necesitamos un zumito de marca blanca, ¿vale? Si alguna marca del zumo me quiere pagar, que me pague, pero un zumito para echar el choricito para abajo, porque si no... Y ese sería el desayuno nutritivo, nutritivo, nutritivo para tener buena energía en el colegio. Pero claro, ahora, si quieres una opción vegana, pues una banana. Y ya está, y una banana, ya está, ahora sí. Y ya está, esto sería un buen desayuno para el recreo. Así que ya, con todo esto sabido, en el siguiente vídeo os enseñaré otro tutorial para ser mejor estudiante y ser mejor matón virtual, siempre matón virtual. Así que nada, chavales, os dejo por el vídeo de la Acuidad de Escuela. ¡Ok, chavales! Estamos aquí con nuestro amigo Jonathan. Aquí está preparado. Lo dejamos porque tenemos que mandar un avión de papel al dormitorio de las chicas. Así que bueno, chavales, ya sabéis, un pedazo de like, suscribiros para más vídeos así random. Y bueno, vamos a lanzar un papel, un avión de papel. Bueno, este era mi colega, ¿vale? Del anterior vídeo. A ti siempre te protegeré, ¿ok? Siempre te protegeré. Eres mi coleguita. ¡Oh, Dios! Vale, a ver, vamos allá. Vamos a ver qué tenemos que hacer. A ver, tengo que entrar aquí en la clase A para pillar papel. Vale, pillamos el papel. Ya tenemos el papel. Ahora tenemos que ir aquí a pillar más papel. ¿Cuántos aviones de papel tengo que hacer, tú? Ahora lo que tenemos que hacer es ir a... Vale, vale, el dormitorio de las chicas. ¡Uh! Por esa ventana. Ahí estoy viendo un tocador. No estoy viendo nada más, ¿eh? No veo nada. Mira, mira el graffiti que hice en el anterior vídeo, tío. Qué guapo. Vale, a ver. Básicamente, para mandar un avión de papel, tengo que pillar el avión de papel. Escribir en el avión de papel. ¡Oh! ¿Qué puedo escribir? Chavales, yo soy un malote. A lo mejor le mando un sombrero. Un sombrero. A ver, somos unos seductores de primera, ¿vale? O sea, si aprendéis de Tito Chur, vais a ligar 100%, ¿vale? Vamos a ponerle ahora que va a ser Halloween. Vamos a ponerle Kiss. Y se le voy a mandar a Melody. Melody, no sé si hay alguien que se llame Melody. Si hay alguien que se llama Melody en los comentarios, ¿vale? Que me lo ponga. ¿Por qué? Porque se me ocurren los nombres y yo lo digo. Beso o trato. Ahí está. Done. Y ahora tengo que tirarlo, ¿no? Vamos a tirarlo bien. ¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tú, esto es complicado! ¡Ojo! ¡Entramos! Mira, 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 para cuando se maquille. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Me harán caso? Yo creo que no, ¿eh? A ver, voy a entrar al dormitorio de las chicas. ¿Puedo entrar? Eso para empezar. ¿Puedo entrar o los profesores me pillan? ¿Hola? ¿Hola? No me dicen nada, ¿eh? Mira, hay dinero aquí. Bueno, bueno, como saben las niñas, ¿eh? Las niñas dejan entrar a los niños para jugar, ¿eh? Para jugar, obviamente, a la Play. No penséis mal, chavales. O sea, a ver, ¿dónde está el dormitorio este donde... No puedo entrar, tío, a ver mi avión de papel. ¡Qué mierda! Vale, ¿esto qué es? A ver, come para restaurar energía, vale. ¿Dónde está Melody para gastarme la energía? Hombre, que yo quiero una novia para invitarla a comer, para invitarla a comer. Bueno, a ver, tengo que hablar ahora con mis colegas los... Ojo, mira mi camiseta, ¿eh? Pone bully. Vamos a ver. O nada, a ver, ahí está. Vale, smash up the principal car with... ¿Cómo? Vale, tengo que destrozar el coche del director con un bate de béisbol. ¡Ok, ok! Un bate de béisbol. ¡Ay, qué bien, qué guay, qué increíble! ¡Eh, dinero! ¡Hostia! Vale, vale, vale. O sea, si me ha dado dinero así tan fácil es porque tengo que comprar un bate de béisbol, ¿no? Si no, el bate de béisbol, ¿dónde está? Ah, amigo, claro. Estará en el gimnasio, ¿no? A ver, vamos a ver si un jugador de básquet tiene lo que hay que... ¿Esto qué, una cuerda? Tío, ¿qué podemos hacer en este juego, por favor? ¿Eh? ¿Esto es más 18 o qué? Vamos a ver si un jugador de básquet... Bueno, este jugador de básquet... A ver, tú eres el típico, ¿vale? De una serie de Netflix que tiene 40 años, pero su personaje tiene 15, ¿no? Pues venga, aprendaos. Mira, 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 mira. Le pego, ¿eh? Vale, chavales, la primera peleita con Tito Church. ¡Le reviento, tú! ¡El chorotán está petado! ¡Hostia! ¡Hostia, que nos da dinero! ¡Esto es como el GTA! ¡Olé, chaval! Mira, el amigo, el amigo ni la ha defendido. Vaya mierda, vaya mierda de amigo. Vale, chavales, vamos a dejar una tontería. Vamos a pillar el bate de béisbol. Era mi primera pelea, ¿eh? La hemos ganado, chavales. Ahí está, vale. Bate de béisbol. A ver, espérate un momento. Esto sería un poco de cárcel, ¿no? Un poco. Un poco de cárcel. ¡Pero quiero probarlo! A ver, tú, el amigo. ¡Toma! ¡Eh! ¡Que quieres tú! ¡Venga por más! ¡Venga por más! ¡Venga por más! ¡Venga por más! ¡Venga, mira, 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 mira! ¡La bola! ¡Pum! ¡Hostia, el amigo! ¡Ha reaparecido! ¡Qué cojones! No, yo no quiero problema con nadie, ¿eh? No, no quiero problema. No quiero... ¡Ay, el profesor! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! El profesor. ¡Vale! ¡Hostia, tío! ¡Somos unos chivates! ¡El juego es la polla, tío! ¡El juego es la polla! No digáis que no, ¿eh? Vale, a ver. Ahora tengo que ir a destrozar el coche del director. ¿Dónde está el coche del director? Ah, mira, el azulito este. Yo me creía que iba a hacer, yo qué sé, un Mercedes o un BMW. Vale, es un coche normal. Patio de aísbol. Que no se chive nadie, ¿eh? ¡Mira, mira, mira el de la ventana! ¡Mira el de la ventana! ¡Ese seguro que se chiva! ¡Vamonazo! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! He muerto. A tomar por culo. A la enfermería. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ahora sí que creo... ¡Hostia, mira, mira! Estoy todo dañado. ¡Me duele la barriga! Ok, chicos. Seguimos. Seguimos. Le hemos destrozado el... El bate de mi phone la hostia, ¿eh? Es un arma de... ¡Hostia! ¿Qué? Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, chavales. Todavía no hemos llegado a ese nivel de canibalismo. Bueno, canibalismo no sería. Bueno, aunque sí. Somos animales, ¿vale? O sea... Todavía no hemos llegado a ese nivel de... De matones, ¿vale? O sea, somos unos matones, pero de colegio, tío. O sea, que... Lo típico, ¿no? Cojo un bate de baseball, le das en la cabeza a un compañero. Vale, vamos a ver. Vamos a ver qué me manda este. Vale, empieza y gana una pelea en la cafetería. Madre mía, tú. Hoy... Hoy ahí va de... Va de palos, ¿eh? O sea, la cafetería... ¿Dónde quedaba la cafetería? Vale, mira. Tengo 85 dólares, ¿eh? Ojito, ¿eh? Vale. Entonces tengo que empezar una lucha en la... ¿Eso qué coño es? ¿Eso es una grúa? ¿Eso es una grúa, tío? ¿Qué cojones? Vale, chavales. Lo más parecido a la cafetería es esto. Así que voy a empezar una pelea. Vamos a ver a quién elegimos para la pelea, ¿vale? A ver. Está aquí este que se llama... Eh... Yo qué sé cómo se llama. Vale, a ver. Eh... Yo soy... ¡Oh! ¡Viene a nuestra coleguita! A nuestra coleguita le vamos a dejar. O sea, nosotros somos tu protector, ¿ok? Y vamos a ver... Buah, este tiene... ¿Qué? Este tiene pinta de matón, chaval. Este... ¡Hostia! Este, tú. Este tiene una pinta de... 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 Este tiene cara de bocadillo de puñetazo. ¡Tú! ¡Toma! ¡Hostia! Vale, 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 vale. Voy a pillar... ¡Ay, no! Mierda. Voy a pillar, voy a pillar el bate de béisbol. Porque soy una... Ahí está. Bate de béisbol. Sí, 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 sí. Ven para acá. ¡Toma! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? No era tan fuertecito ore, ¿no? Pues, efectivamente, era la... ¡Eh, eh, eh! ¡Final del día uno! ¡Hostios! Vale, chavales, o sea, hemos completado ya un día entero. A ver... Ahora me dice que tengo que usar un extintor con el director. O sea, no tiene suficiente... ¿Eh? No tiene suficiente compartirle el coche. Tenemos que ir... ¿Un firecracker? ¿Qué es? Ahora que lo pienso. ¡Coño! Vale, amigos. Un firecracker es un petardo. Tengo que comprar un petardo. Y el petardo se compra... ¡Hola! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Esta casa vacía? ¿Cojones? ¡Somos! Somos unos gamberros, pero de verdad, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ok! A ver, aquí está el tío de la tienda que es un normal porque vende cosas de mierda. Vale, a ver, un cracker. Firecracker. Aquí está. Voy a comprar... Ahí está. El petardo. Fuera. Adiós. Se supone que tengo que tener aquí el petardo. Vale, ¡firecracker! Aquí lo tenemos. Vamos a ir con cuidado porque el firecracker hay que usarlo bien, bien, ¿eh? Chavales, la verdad es que estoy un poco cansado de correr, ¿eh? De usar un coche. De usar ese coche. Esto es como GTA. Vamos allá. A ver, vamos allá, chavales. Vamos para clase en coche, atravesando el campo de Rufi con el coche. Claro que sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el director? Estoy buscando al director, chavales. Vale, está ahí arriba, ¿eh? ¿Lo veis, no? Vale, lo dejo. Oh, Dios. Nadie me dice nada, tío. Es lo mejor. Este colegio es lo mejor. A ver, va, ¿eh? Solamente tengo que buscar al director. Madre mía, qué profesores hay aquí, tío. ¡Hola, director! ¿Qué pasa? Pues bueno, mira, que estoy harto. Estoy harto del profesor de matemática porque, mira, te voy a explicar, ¿vale? Mira, me han hecho un de un cigarrillo. Me han hecho un de un cigarrillo, ¿vale? Eh... Mira, como... ¡Hostia! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. No lo haré más. No lo haré más. Pro profesor, profesor, no lo haré más. Hostia. Hostia, la he ligado, ¿eh? La he ligado, pero bien, tú. La he ligado, pero bien. Hostia, que digo que me sigue a estar de educación física. Me voy, me voy. ¿Qué pasa? ¿No puedes, eh? Eh, has visto que soy mayor, eh, de edad para conducir un coche, eh? Pringao. Vale, chavales, se han olvidado, ¿vale? Le hemos tirado un petardo al director, le hemos podido matar o quemar la calva, pero hemos sobrevivido y seguimos vivo aquí. Vamos a ver qué me dice mi copi. A ver, eh... Hostia, take a gurney into the lake. Que lleve, que coja, una camilla de la enfermería y la tire al lago. La pregunta es, ¿con alguien arriba de la camilla o una camilla solo? Supongo que será con alguien, ¿no? A ver, a ver, a ver. A ver qué hacemos. Chavales, es que esta gente solo me hacen pedir. Esto es una brutalidad para los matones. Aquí está Stephanson, ¿vale? Stephanson se ha caído en el recreo, se ha desmayado y se ha dado la cabeza. Y está aquí. Pero claro, hay que cuidarlo. Le tenemos que hacer una nueva terapia, ¿ok? Una nueva... Nada, nada, nada. No, sí, me ha dicho la enfermera que lo lleve por aquí a Stephanson. ¡Ahí la enfermera! ¡Hostia! ¡Vámonos, Stephanson! ¡Cuidado, cuidado! Mira a Stephanson, mira a Stephanson. Vale, ¿dónde está el lago? Esa es una buena pregunta. Vale, 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 vale. ¡Ah! ¡Tío! ¿Dónde está el lago? ¡Eh! ¡Es esto! ¡Estephanson, despierta! ¡Eh! Ya no me sigue la vieja. ¡Vamos! Vale, vale, bien, bien. ¡Hostia! ¿Esto qué es un lago o una piscina, tú? ¡Esto qué guapo, ¿no? Tres. Este fan no a la de dos. Este fan son a la de tres. ¡Ah! Esto no es de matón de instituto. Esto es de puto delincuente. Pues, chavales, vamos a hablar con nuestro coleguita y, a ver, a ver, dice que tenemos que quemar cinco basuras del instituto. Pero, claro, eso lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Hoy, chavales, hemos hecho muchas perrerías con los profesores, con todo. Hemos tirado a un tío que estaba en camilla al lago. Así que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, muchísimo el vídeo. Espero que de verdad os haya gustado. Le hemos tirado un petardo al director. Apoyadlo con un pedazo de like, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo si lo apoyáis mucho. Un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.